¿Qué es la movilización en Santiago? Quiero hacer presente que acá existe un grupo de trabajo que es por 70 y ese grupo está siendo discriminado porque no lo están haciendo partícipe de la negociación. Hay mucha presión adentro del banco, hay colegas que están desgastados con el trabajo, se están yendo súper tarde y tampoco eso es justo que nos ocurra a las personas que están adentro. Aún no existe un acercamiento de la administración al sindicato. En este momento tengo entendido que está la dirección del trabajo en Santiago mediando para ver si se puede llegar a algún acuerdo entre las partes. Bueno, aquí estamos como apoyando a los trabajadores que están en cuenta. Esperamos que tan pronto termine este conflicto y haya algún acuerdo con la empresa. Pero ahora es un llamado a todos los trabajadores, un cargo, organizaciones a apoyar a los trabajadores que están en esta huelga porque de esta manera también sabemos que es una lucha que se están dando por las realizaciones y el derecho. Bueno, hay gente del sindicato ha sido honrado acá de Valdivia y como siempre manifestando todo el apoyo de los compañeros del banco de estos chaval. Bueno, es un proceso de huelga que generalmente todos los sindicatos alguna vez en su vida van a tener así que en el sentido de la idea de Prisimorio van a hacer un llamado a todas las administraciones y a todos los compañeros que vengan a apoyar. Así que contento que en Valdivia generalmente se esté dando esta lucha, generalmente lo hice yo, así que lo importante es eso. Y sabemos que la lucha es desigual. Sabemos que el empleador siempre dice tener el sartén por el mango. Pero también nunca han querido reconocer y no lo van a hacer nunca que lo que le produce la riqueza en este país es el pulmón de los trabajadores. Siempre ha sido así, pero ellos posudamente piensan que las ganancias las hacen un directorio y su gerente. Y eso no es así, señores. Pero fuerza, fuerza con ustedes y arriba a los que luchan.